Bien, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y oyentes de Radio Líder Chancay y Líder Chancay TV. Nos encontramos en estos momentos afueras de la casa de World Vision con John Calle, el facilitador de aquí del Distrito de Chancay, que nos habló un poco más de la entrega de los productos, equipos de PPT aquí en el Hospital de Chancay. ¿Qué tal, John? Buenas tardes. ¿Nos podrías un poco más de información sobre la entrega de los equipos que se han realizado en hora de la mañana? Sí, buenas tardes con todos. Bueno, para poder brindarles la información acerca de la donación que hemos realizado el día de hoy en el Hospital de Chancay, hemos entregado 230 equipos de protección personal, valga la redundancia, para el personal que trabaja en el hospital. Esto forma parte de las acciones de ayuda humanitaria que como institución venimos desarrollando a nivel nacional en siete regiones en donde nosotros como institución venimos interviniendo. Solamente para resaltar que el día de mañana estaremos también haciendo la donación de 370 kits para el Hospital de Huacho y pasado 372 kits para el Hospital de Barranco. ¿En qué consisten esos equipos de protección que ustedes están donando al Hospital de Chancay y también a diferentes regiones aquí de la región Lima? Sí, este tipo de donación consiste en que cada kit contiene 16 mascarillas KN95, contiene un litro de alcohol en gel y una caja de guantes látex que contiene 100 unidades. Es lo que contiene cada kit. ¿Esas donaciones se van a venir realizando continuamente aquí en el Instituto de Chancay para el hospital? Bueno, cabe indicar que no solamente es la ayuda humanitaria que hemos realizado en el hospital, venimos haciendo desde el año pasado el apoyo a los hospitales y los centros de salud en cuanto a equipos de protección de personal, kit de higiene y también hemos realizado las pruebas moleculares en articulación con el hospital para las familias o personas más vulnerables o expuestas a contagiarse de la COVID-19. ¿Por esta fiesta patrias hay un tipo de ayuda que se va a realizar por parte de World Vision? Bueno, cabe indicar que somos una institución de ayuda humanitaria y no solamente estamos atendiendo o trabajando por el tema de los centros de salud, también venimos trabajando en el sector educación, motivando a que todos los niños y niñas y adolescentes puedan tener su educación sin ninguna dificultad. En el caso aquí del distrito de Chancay, la semana pasada hemos donado 82 tables a los estudiantes del nivel primario y secundario de las zonas de intervención en donde nosotros trabajamos. Estas 82 tables fueron entregadas a los estudiantes con la finalidad de que puedan acceder a sus clases virtuales y que puedan tener un acompañamiento más seguro desde sus familias y también con sus docentes. ¿De qué colegios son estos estudiantes que han sido entregadas a estas tables? Sí, estas tables, los colegios seleccionados son los colegios que trabajan directamente con nosotros. En el caso de la zona hermana está el INEI 34, en la zona rural está Daniel Alcides Carrión, Virgen de la Candelaria, Tupac Amaru, Señor de la Soledad. Este es un primer grupo, para el otro grupo estaríamos priorizando instituciones educativas como Juan Velasco Alvarado, Juan Pascual Pringles y Estrellita de Belén, que queda en San Martín. Listo, John, muchas gracias. Se ha sido la entrevista del licenciado John Calle, quien nos habló un poco más de las entregas de los equipos de protección aquí en el Hospital de Chancay. Estaremos informando en cualquier momento. Adelante, estudios. Gracias.